Veo que has estado trabajando con la Horda. Estamos muy lejos del conflicto en Azeroth. Necesita toda la ayuda posible. El Consejo de los Seis no quiere que la Horda se inmiscuya en el Kirin Tor. No es la primera ni será la última vez que disienta del Consejo. Viejo testarudo. Gracias, comandante. La Alianza valora tu esfuerzo. Parece que también has estado trabajando con la Horda. Al Consejo no le gustará. Y a mí tampoco. Protege a nuestro archimago, comandante. Sin él estaríamos perdidos. Trabajo con los mejores. Estás jugando con fuerzas muy peligrosas, archimago.